Denuncias, noticias, entrevistas, y temas de actualidad en Agenda al Día punto net. Escúchanos a través de mil cuarenta AMI, La Voz del Norte, o síguenos en Facebook. Agenda al Día punto net para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. En Agenda al Día punto net, un minuto de bendición con el Pastor Daniel. Muy buenos días a todos, reciban bendiciones. Compartimos la palabra escrita en el Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y gozaremos en Él. Es importante que comencemos el día colocando a Dios en primer lugar y a su palabra. Que es la que nos permite estar de pie, siempre sobre todas las adversidades. Muchas veces despertamos sin querer levantarnos, ya sea porque no sabemos los problemas y dificultades que vamos a enfrentar. Pero con la gracia y el favor de Dios, lo resolveremos. Bendiga su día y todo lo que emprenda. Aproveche el día de hoy. El de ayer ya pasó y mañana no sabemos. Pero hoy se hizo para vivir alegres y gozar de todo lo que el Señor nos permite. Dios les bendiga. Ocho y cuatro minutos de hoy jueves veintidós de noviembre del año dos mil dieciocho. Cordial saludo a todos los oyentes y televidentes de Agenda al Día punto net a través de la mil cuarenta M, la intercontinental. Voz de Norte, Elía Gerardo Gómez Omaña, quien dirige la cadena de cristal de nuestra emisora. Marlon García en el Facebook Live. Carolina Ayaz, que reapareció aquí en la mesa de trabajo. Armando Arimendi, Waldron y su amigo de siempre, Julio César Peñuela Núñez. Con toda la información del orden municipal, departamental, nacional e internacional. Carolina, muy buenos días después de la gira acompañando al gobernador William Villamizar Laguao en el municipio de Cacota de Velasco y en el municipio de Pamplonita. ¿Cómo está, Carolina? Muy buenos días, Julio César, Armando y a toda la mesa de trabajo acá en la Voz del Norte en Agenda al Día punto net. Pues sí, nos fuimos ayer a hacer esta visita institucional, a hacer el acompañamiento periodístico y pues traemos algunas noticias, algunas cosas para resaltar. Bueno, Armando Arimendi, después de los fuertes ayunas, ya supe que se fueron de Texas, ¿no? Donde Chucho Díaz, ¿no? ¿Cómo está Armando? Chucho Díaz, más hondito. Ah, Chucho Díaz, ¿no? Oiga, Chucho Díaz, ¿quién es? Chucho Díaz es el presidente de la Junta Comunal de Díaz. No, 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 Díaz, Díaz, que yo dije Chucho Díaz. Chucho Díaz era un árbitro, Jesús Díaz. Ah, Jesús Díaz. ¿De qué le gusta el tema del fútbol? No, Chucho Díaz. Chuchito Díaz. Y le cuento que muy buen anfitrión, claro, ¿no? Sí, bueno, bueno. Yo estaba ya desayunando, muy buen anfitrión. Pues yo empiezo por contarle que la Alcaldía de San José de Cúcuta presentó en su fase final de implementación la Plataforma para el Saneamiento Catastral, GESTOR, cuyo objetivo general es el mejoramiento del recaudo del impuesto de esta ciudad. La dinámica actual generada por el crecimiento de población, expansión de proyectos urbanísticos, formación de nuevos barrios, cambio de uso, cambio de estrato y las mutaciones en predios actuales requirió buscar el mecanismo que aportara calidad de información y sistema tecnológico para administrar la información de la base predial. Como explicó el alcalde César Rojas, el nuevo software permitirá una base de datos de predial e industria y comercio unificada, cartografía actualizada a una escala de 1.100, así como monitorear el desarrollo urbanístico legal e ilegal, identificar predios que no se encuentran en la base del municipio o cambios que generan mayores ingresos, conocer las zonas de crecimiento real de la cobertura urbana del municipio y finalmente tener el inventario real de predios y la revisión de los que están en condición de excepción, además aportar un mecanismo de descentralización permanente de la información mediante la interacción con los gremios. Es que hay algunos que le están haciendo conejo a la ciudad, de pronto tienen un edificio y figura un lote. Con esta tecnología usted baja el satélite y llega, y si hemos dicho hasta usted está en trajes menores, puede hasta salir en cámara. Esa tecnología es buena si siempre solo no se la aplican a Juan Pueblo, ¿no? Porque es que la tecnología siempre la aplican al más pendejo de la ciudad. Y es que eso lo está manejando catastro, entonces se le va a pedir al gobierno nacional para que esa situación la maneje la alcaldía de Cúcuta. Le cuento que hoy, por favor, tengamos la sesión del cerrucho. Voy a contar la nueva coalición del consejo del municipio de los patios que manejó así con el dedillo el actual alcalde Diego González. Les dijo, ¿a usted alguna vez le han dicho vamos a hacer una fiesta a las nueve de la noche? Y a mí me invitan a las siete. Cuando usted llega, ya me comí yo toda la cena, ya me comí la torta, me comí hasta. ¿Y usted sabe a qué llega? Solamente a ayudar a recoger los platos, compañero. Cambiaron la obra, se la hicieron a uno. Bueno, eso no. En los patios. Eso como que es costumbre el alcalde Diego González. Creo que le va a ir igual al candidato a Govacate. Un día esto le van a dar la patadita de la buena suerte. Pero eso vamos a hablarlo. Es en la sesión del cerrucho después de las ocho y media. Sigue el rollo del Instituto Superior de Educación Rural ICER. ¿El ICER de Pamplora? Tan famoso. No, pero es que la gente... ¿Qué pasa ahora con el ICER? Esta es la autora Ludi Carrillo. Es que ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente cree que los nombra en los cargos y yo no he podido entender por qué quieren perpetuar. No entiendo por qué se vuelven reyesuelas. ¿O es que las universidades son buenas? No, pues puede que sean muy buenas. Pero hermano, tienen que tener... Dicen que quieren perpetuarse. No, es que quieren perpetuarse. Usted se pone a mirar y es una pelea para continuar en los poderes que usted dice, bueno, ¿y qué es lo que pasa al interior? Voy a averiguar, por ejemplo, con cuántos alumnos recibió el ICER la doctora Ludi Carrillo Candelo. Por favor, un coico, un coico. Oiga, no me golpea ya que me daña la pantalla, mi hermano. Un coico que me diga desde Pamplona a través del 310-3348-102 con cuántos alumnos recibió la doctora Ludi Carrillo Candelo el ICER. Y hoy, ¿cuántos hay? Porque ahí usted comienza a hacer algunas mediciones. Entonces, la delegada del gobernador solicitó la intervención inmediata de la Procuraduría General en un proceso que está llevando a cabo. Eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué más tiene por ahí, mi estimado Armando? Son las ocho y nueve minutos. No, pues yo quería hablar, pero aquí la niña, yo creo que la que maneja el tema es la visita institucional. No, porque ella estuvo en la fuente directamente. Yo tengo la información que me envían mis amigos, pero fue la visita institucional que hizo el gobernador William Villamizar Laguado, tanto a Cacota como a Pamplonita el día de ayer. Bueno, Carolina, a ver, hablemos de Cacota primero y luego hablamos de Pamplonita. Listo, bueno, fueron dos visitas institucionales a las que acompañamos periodísticamente y pues hay muchas cosas que resaltar. ¿Qué se habló en estas dos visitas? Básicamente, pues, instalación de gas fue uno de los temas principales en estos dos municipios. También arreglos en el acueducto, importantes obras que se están realizando, sobre todo en Pamplonita, en este sentido. Más de dos mil millones de pesos se invirtieron por parte de Pamplonita y también en Cacota. Arreglo de vías fue un tema que también se tocó muchísimo. El tema de artes, de cultura en Cacota. Recordemos que es un municipio, uno de los municipios más antiguos de Colombia, ¿no? Fundados más antiguamente en Colombia. Y pues cosas para destacar. Le iban volando el genio al gobernador Julio César en la intervención en Cacota. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Durante todo el evento se le fue la voz, como quien dice. Es decir, el sonido pésimo. Y las caras que hacía el gobernador no eran normales. Y es obvio. Se supone que se hará un evento tan importante. El sonido. Y el sonido, pues, fallando de principio a fin. Lo acompañaron diferentes secretarios de la gobernación, expusieron los avances en las obras que se están realizando. También, pues, hay que decir algo, ¿no? A la doctora Marina Lozano. Sí. Pues, en el diccionario agregamos dos palabras nuevas. Cuando estaba esa intervención en Pamplonita, la secretaria de las TIP, dijo dos palabras que me causaron curiosidad, ¿no? Que no las había escuchado. Se existen y, sin embargo, se tiró un diomedazo en una canción de diomedes, dice así, más sin embargo, y es sin embargo. Son dos cositas ahí para ver. Sobre la visita del ingeniero William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, a Cacota, pues, el mismo gobernador nos hace un resumen sobre este aspecto. Escuchemos al ingeniero William Villamizar Lacuado, gobernador de Norte de Santander. Un sitio turístico, un sitio bonito, en la montaña, con unos hermosos paisajes que invita a visitarlo. Dejaremos el gas domiciliario para 327 usuarios. Avanzaremos en las zonas Wi-Fi y conectividad con la inversión cercana a los 900 millones de pesos. Se entregó el alcantarillado y los reservorios por un valor cercano a los mil millones de pesos. Se está avanzando en todos los temas de educación, escuchando cada uno de los informes. Entregaremos el programa del adulto mayor, el programa de la mujer. Estaremos también ayudándole a 100 niños para todo el tamizaje, lo que tiene que ver con audición, con visión y también con la revisión de sus dientes. Entregaremos una ambulancia para el municipio de Cacota. Estaremos avanzando en recursos a través de la Secretaría de Cultura para poder mejorar el techo del Templo de Nuestra Señora de los Dolores y algunas otras actividades que se van a referenciar en esta mañana. Estamos en esa tarea. Esperamos poder continuar mejorando las condiciones de vida de los norte santandereanos. Los habitantes señalan que es importante el gas domiciliario. ¿Cómo llegan ustedes con este tema aquí? El gas domiciliario se hace con recursos de regalías. Entregamos 500 mil pesos a cada familia del municipio para las acometidas internas que no las cubre el operador y el resto de inversión lo hace el operador. En total de los 327 usuarios se invierten por parte de la gobernación 170 millones de pesos y los demás recursos los invierte el operador para un total de inversión de 910 millones de pesos. ...que me llegó desde Cacota en esta intervención del ingeniero William Villamiz Alaguado ante los medios de comunicación. También hay que decir, Julio César, que en Cacota tuvimos la oportunidad de entrevistar. Las entrevistas también están en vivo a través de nuestra página virtual, agendaaldía.net, una de las presidentas de Junta de Acción Comunal que manifestaba dos importantes puntos para resaltar en inversión y es el tema de producción, los cultivadores de esta zona del departamento y también el arreglo de algunos sitios turísticos como es la capilla, la iglesia de este municipio, como ya lo decía, epicentro histórico de Norte de Santander, que está a punto de colapsar. Hay muchas cosas para arreglar allí y eso es lo que piden básicamente ellos. ¿Tenemos también en video la entrevista con el gobernador? ¿Qué es lo que dice el señor gobernador de los Norte Santanderianos? El gas domiciliario se hace con recursos de regalías. Entregamos 500 mil pesos a cada familia del municipio para las acometidas internas que no las cubre el operador y el resto de inversión lo hace el operador. En total de los 327 usuarios se invierten por parte de la gobernación 170 millones de pesos y los demás recursos los invierte el operador para un total de inversión de 910 millones de pesos. Señor gobernador, el alcalde solicita mejoramiento de vías. Ya, es que vamos a tocar ese tema hasta luego. Estábamos preguntando al gobernador en tema de vías que hay y dijo, ¡ay, eso lo hablamos más tarde! Fue lo que respondió el gobernador. Ah, no entendía qué había contestado el señor gobernador. Pero siempre hemos dicho, Armando, el gobernador vive armándole la papeleta a todos los alcaldes. Sí, llega con buena inversión para las vías, para los colegios, para los hospitales locales allá en los municipios, con temas importantes para los adultos mayores, sudaderas, vitaminas, etcétera, para los presidentes o dignatarios de acción comunal, llega con su kit deportivo por la entrega, obsequios para las mujeres, etcétera. Toda una programación, nadie se queda por fuera en la visita. ¿A su señoría ya le dieron en sure? Sí, obviamente. A mí el último me salió como pasa húngolo, ¿no? A veces se me olvidan las cosas. Caducado. ¿Qué más dice el gobernador? ¿La gente contenta en términos generales? Pues, se les dio mercado, obviamente, pues, el contentillo. Cada quien se fue para su casa con su mercadito al hombro, con el kit que dice mi compañero Armando. Y también, pues, algunas cositas ya en Cácota. ¿No le preguntaron qué le va a solicitar al presidente? ¿O qué? No, señor. Esa pregunta se le... Y, inclusive, le dieron más cerrucho en Cácota que en Pamplonita, porque en Pamplonita la gente, inclusive, se montó a la tarima el presidente del consejo y llegó a echarle flores. Cuando Pamplonita necesita una y mil cosas, necesidades, por decirle, pues, no aprovecho el tiempo. Pero, debo decir algo porque, pues, hemos acompañado la situación de varios gobernadores, las inversiones que han hecho, y hablaba con alguien de Pamplonita, anoche que me llamaron y me decían que hace rato, hace rato, un gobernador no había hecho en Pamplonita las inversiones que había llevado William. En Pamplonita y en todos los... No, pero, digo, especialmente de Pamplonita, porque recibió una llamada de un candidato, es más, de un candidato que ni siquiera, ni siquiera había votado por William, ¿no? Que me hizo raro, usted sabe que en el tema político la gente aprovecha para sacar las espadas, ¿no? Y me decían, no, pero debo reconocer que yo no voté por William Villamizar, pero hace rato que a Pamplonita no traían las inversiones que está trayendo el actual gobernador. Y me lo dijo alguien de las toldas azules, ¿no? Me transportó y una vez, usted sabe que esa imaginación que tiene uno, me transportó y dije yo, oiga, y Edgar Díaz me dijo, no señor, no nos cumplió Pamplonita. ¿Qué más tiene Carolina? Bueno, ya, pasando a Pamplonita, el que estaba más contento, adivine quién era. Fabio Leal, ¿no? Porque estaba en su salsa, en su terreno. Me imagino que se fue ayer en Pamplonita de Ternera a la Llanera, ¿no? Me imagino, no, Fabio, espero que no me lo haya arreglado con un sangre, ¿no? ¿Y por qué estaba contento Fabio? Porque, como le digo, estaba en su terreno, pero los que no salieron muy contentos fueron los secretarios, el gobernador le tocó agarrar micrófono y complementarles la intervención de ellos porque estaban algunos como medio perdidos en temas de inversión y pues ahí el gobernador les ayudó un poquitico. Entonces eso fue lo que sucedió en Pamplonita, básicamente lo mismo que se hizo en Cácota. O sea que el gobernador le va a tocar darle censura a su secretario, Armando. Se le olvidan las inversiones que llevan a cabo en los municipios. Pero no, en general, en general, sé que al gobernador le ha ido muy bien en todo el departamento, no solamente en estas dos visitas. Ahora no sé cuántas visitas quedan porque la verdad ya perdí el hilo de todas las visitas. Me pareció también algo muy curioso, Julio César, que uno de los interventores en esta visita en Pamplonita dijo algo importante, ¿no? Gracias a Dios por este milagro que nos hace, que vino el gobernador, por este milagro que nos hace, dijo esta persona. Pero es quien está ratificando lo que yo, la llamada que yo recibí anoche. Es que parece que allá no había ni yo los gobernadores. Y la visita de William Villanzar, por eso es que la gente estaba contenta, ¿no? Y en temas de educación, dijeron cosas muy importantes también, Julio César, y le dieron, pues, como, le hicieron muchas preguntas al gobernador, ¿qué estaba pasando con el tema de las instituciones educativas? Hay mucho hacinamiento en las escuelas y colegios de este municipio de Norte de Santander. Y fue ahí más todavía. Bueno, son las 8 y 20 minutos de la mañana. Vamos al primer corte comercial y ya regresamos en AgendaDía.net. AgendaDía.net, la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes, en La Voz del Norte, mil cuarenta AM. Director, Julio César Peñuela Núñez. Esta es La Voz del Norte. Escuche bien la cifra, trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos. Ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo. Sin contar grúa y parqueadero. CEDAC, el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento, le invita a exear al día con la documentación de su vehículo. No solo se evitará sanciones, sino que conducirá más seguro. CEDAC, Avenida Novena, veintiuno treinta, zona industrial. Línea de atención, cinco setenta y ocho diez quince. Cinco setenta y ocho diez quince. CEDAC Cúcuta, servicio y confianza. Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos. De esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta. Turismo, recreación, salud, educación, plan gobierno, la pavimentación de las calles de nuestra ciudad. Invito a que tomemos conciencias. Hoy en día estamos trabajando por esta ciudad, pero quiero que ustedes me apoyen. Igual que muchos de ustedes al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante. Y aquí estoy, en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso. Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander, que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida. Universidad Francisco de Paula Santander, soy yo, eres tú, somos todos. Contáctanos, www.ufps.edu.co No le reste a la salud y al deporte en el departamento. Cuando compres licor y cigarrillos, asegúrate que no sea de contrabando. Dile sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. Gobernación de Norte de Santander. ¿Cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente, participativo y productivo para todos. Llegan las Olimpiadas Interempresas con Fauriente dos mil dieciocho. Inscríbe ya tu equipo en las disciplinas deportivas. Fútbol, tejo, bolas criollas, minitejo y minifútbol. Reclama tu planilla en el Centro Recreacional Villasilvania. Conoce más información en nuestras redes sociales. Solo beneficios con Fauriente. Cincuenta años entregando solo beneficios. Vigilado supersubsidio. Esta es la Voz del Norte. Agendaldía.net, la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes en la Voz del Norte, mil cuarenta AM. Mayorli, director Julio César Peñuela Núñez. Ocho y veintitrés minutos antes de irnos con Elicer de Pamplona. Vamos a saludar aquí a Miguel Corona, el coico de Pamplona. William Carval, abogado de la Universidad de Pamplona. Doña Yolima, también está por acá en estos lados. ¿Usted tiene ahí saludos, muchachos? Yo tengo algunos saludos. Mayorli Amaya, deportista cucuteña. Resaltarlo, un saludo para ella. Medalla de oro en los 200 metros, meta a meta. Campeona del Panamericano de Clubes y Naciones que se disputa en Monterrey, México. Un ejemplo para la juventud cucuteña. En México. Y felicitaciones, porque ganar solamente allí fuera de Cúcuta ya es un mérito, porque usted ya se va a encontrar con gente que nunca ha competido con ellos, y más internacionalmente. Armando, ¿tiene...? Sí, tenemos a varios ediles que están aquí en sintonía. Adrián Murillo, Carlos Camacho, Alfonso Parra, algunos presidentes de Junta de Acción Comunal, que entre otras me dicen que ya están allí en el Sagrado Corazón, haciendo el ejercicio para unas mesas de trabajo. En el Sagrado, ¿no? Sí, aquí no más cerca el Sagrado Corazón, exactamente. Están haciendo un ejercicio, pero no dejan de oírnos todo el tiempo. Bueno, cordial saludo a todos los ediles, a los que nos quieren, a los que no nos quieren también. Voy a entrar con el ICE. Para la verdad es el tiempo. Cuando uno está tranquilo, decir la verdad, documentado, e informando lo que es, y siempre nos ha caracterizado. Acá tengo otro documento. Aquí lo estoy... Está apareciendo allá mi estimado Marlon, sí, el documento. Otro documento, y lo voy a leer. Dice, doctor... Voy a leer aparte, no son tres hojas, voy a leer aparte. Doctor Edgar Alfonso Fandiño Prieto, procurador regional del norte de Santander, Cúcuta. Esto tiene 21 de noviembre del año 2018. Hoy estamos aquí a 22. Es decir, del día anterior, fresquecito, esto no es viejo. Asunto, solicitud de intervención inmediata dentro del proceso de elección del rector del Instituto Superior de Educación Rural, ICER. Y la COVA, cordial saludo, besito y abrazo. Dentro de la parte, me permito acudir a su despacho con el fin de solicitar la intervención inmediata de ese órgano de control, a efecto que se verifiquen varias irregularidades, varias, que se han dado durante el curso del proceso que actualmente se sigue para la selección del rector de dicho órgano de educación superior. Como suscrito de lo anterior, le manifiesto que fui asignada por el señor gobernador, o sea, ojo, por el señor gobernador, no fue asignada por el portero del ICER. Para asistir a la reunión del Consejo Directivo el día 17 de mes de octubre del año 2018, en el cual se debía dar respuesta a varias peticiones, entre ellas una que ponía de presente que la rectora doctora Deysi Danisa Espinel Flores, destinada para llevar a cabo el proceso, carece de los requisitos para hacer fungir como rectora de la entidad y además que confundir en este impedimento para conocer de dicho proceso, toda vez que en su condición de secretaria general del ICER había sido designada por la rectora titular, doctora Ludi Esperanza Carrindo Candelo, tú me eliges, yo te elijo. Quien tiene interés dentro del resultado del proceso en selección, ya que como constatará, aspirá a ser elegida como tal para un nuevo periodo, a pesar de no existir dentro de su estatuto la posibilidad de reelección. Son reyes suelos, cuando llegan a los cargos quieren cambiar. Más adelante... Claro, no, que la autora Ludi, yo la distingo, ella es una... No, yo también la distingo. Excelente. Aquí estamos calificando el actuar administrativo. Sí. Aquí, para que luego la gente... ¿Será que habrá alguna persecución por la autora? ¿O será que es tan bueno el cargo de rector del ICER? Pamplonudos, por favor, ¿con cuántos alumnos recibió Ludi Carrillo Candelo el ICER? ¿Cuántos alumnos los tiene hoy? Termino diciendo... ¿Tiene más? Para que no se disguste de nuestra compañera, mire lo que dice. Solicito que se soliciten y mantenga en cadena de custodia los audios de las reuniones del Consejo Directivo. Oiga, ¿de qué se estarán sospechando? ¿De qué se habrán enterado? Que están pidiendo que queden en custodia los audios. Donde se evidencia la arbitrariedad de las decisiones tomadas de mantener un rectorado que no cumple requisitos adicionales, a ello incursa en el canal de Navidad. ¿Sabe quién firma esto? ¿Quién cree que lo firma? Sonia Arango Medina, Secretaria General, Gobernación... No la está firmando el portero del ICER, compañero. No, no, es cualquiera. Ahí sí ya hay que pararle bolas a la noticia. No le ponga bolas para que vea que el cadenazo puede ser grande. Señor Procurador Edgar Alfonso Fandiño, en el transcurso... ¿Hoy es jueves? Hoy es jueves, sí señor. Hoy porque mañana estamos ocupados, ya nos metemos con presidencia. Vamos a estar en la Procuraduría Regional del Norte de Santander. Por ahí sobre las diez y media de la mañana tenemos la agenda ocupada. A las once debemos estar recibiendo un técnico. Entonces, miren que lo que decíamos aquí en la agenda al día. Ellos se disgustaron. Menos mal que aquí esto todo ha sido veraz. Aquí no le inventamos a nadie nada. Pero estaban disgustados porque había publicado en la agenda al día antier una de las láminas que coloco en colores donde yo decía, pues de los resultados. Miren, no se complique, consejeros. No se complique. Ya los empapelaron. Ganó una... Un examen que ustedes inventaron porque fueron ustedes. Aquí no, yo no me los inventé. Si ganó el doctor Mario Augusto Contreras Meninas, que es de Pamplona, Pamplonudo. Hombre, déjenle elícer a él. ¿Para qué se van a complicar? Mira que ya entra la Procuraduría. Y entra la Procuraduría. Y ahí sí me toca hacerle seguimiento al tema entre la Procuraduría porque ahí sí jugamos nosotros del local, dijo un amigo mío. Y comenzaremos a sacar todo lo que está pasando. Ojo con lo que voy a decir. Ojo con lo que voy a decir. Me está llegando información que hay uno de los consejeros que quiere estar figurando en muchas instituciones. Y cuando usted quiere tener ese tipo de poder, no es nada sano. No es nada bueno. Algo está tejiendo esa persona. Cuando usted quiere ser directivo acá, directivo allá, directivo acá. Y todo donde abre una posibilidad de ser directivo, ahí usted juega. Ahí llega. Protagonista. A mí no me digan que es que están trabajando por una labor social de la Ciudad Mitrada. Me están llegando la información y vamos a dejar el nombre. Y el papelón está en caos en todo. No hay gobernabilidad. No hay gobernabilidad. Usted ve eso, es una chicharronera, hermano. Por todos lados. El hospital, ahí está. No, el martes y miércoles vamos a hablar. Martes del Seguro Urbano la clavaron con seis meses. Su tesorero, el subdirector administrativo, Carlos Villamiza, clavado con seis meses. Pidieron el derecho al pataleo. Oigan, díganme que lo suspenden. Es que no he tocado ese tema. Lo suspenden. La Procuraduría dice, ¿sabe qué pidieron? Que no entendían el fallo, muchachos. Entonces pidieron aclaración. Imagínense. Ajá. Lo suspendieron y no entendieron el fallo. ¿Qué les dio la procuraduría? No se han pendejo. Clavado otra vez con seis meses. De eso vamos a hablar. Pero otro día. Porque la verdad, la visita de Iván Duque se nos atravesó. Y vamos a ver qué pasa. Son las 8 y 31 minutos de la mañana. Vámonos al segundo corte de comerciales. Entro con el municipio de Los Patios para contarle la novela del alcalde Diego González en el consejo de este importante municipio. ¿Tiene algún problema? No, no, no. ¿Hay algún problema? No, problema no. Sino que manejan así las... ¿Cómo es que llaman? Cuando manejan así los... Folclóricos. No, no. Los hilos de... Ay, hermano, ayúdeme. Los títeres. Oigan, yo no he dicho eso. Pero estoy diciendo mal. Cuando tienen a títeres así, comienzan a moverlos. Marionetas. 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 Les vamos a contar ahora en el cerucho. Vamos con la publicidad, por favor. Agenda al día punto net. La noticia de actualidad. Para usted que le gusta estar bien informado. Lunes a viernes en La Voz del Norte, 1040 AM. Director, Julio César Peñuela Núñez. Esta es La Voz del Norte. Escuche bien la cifra. 368 mil 850 pesos. Ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo. Sin contar grúa y parqueadero. CEDAC, el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento, le invita a exhalar al día con la documentación de su vehículo. No solo se evitará sanciones, sino que conducirá más seguro. CEDAC, Avenida Novena, 2130, Zona Industrial. Línea de atención, 578 1015. 578 1015. CEDAC, Cúcuta, y sentirse confianza. Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos. De esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta. Turismo, recreación, salud, educación, plan gobierno, la pavimentación de las calles de nuestra ciudad. Invito a que tomemos conciencia. Hoy en día estamos trabajando por esta ciudad, pero quiero que ustedes me apoyen. Igual que muchos de ustedes, al terminar el colegio me preguntaba, ¿cómo dar el siguiente paso para salir adelante? Y aquí estoy, en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso. Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander, que con su tradición y calidad académica, harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida. Universidad Francisco de Paula Santander, soy yo, eres tú, somos todos. Contáctanos, www.ufps.edu.co No le reste a la salud y al deporte en el departamento. Cuando compres licor y cigarrillos, asegúrate que no sea de contrabando. Dile sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando. Por un norte productivo para todos. Gobernación de Norte de Santander. ¿Cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente, participativo y productivo para todos. Llegan las Olimpiadas Interempresas con Fauriente 2018. Inscríbe ya tu equipo en las disciplinas deportivas. Fútbol, tejo, bolas criollas, minitejo y minifútbol. Reclama tu planilla en el Centro Recreacional Villasilvania. Conoce más información en nuestras redes sociales. Solo beneficios con Fauriente. 50 años entregando solo beneficios. Ligirado su presubsidio. Esta es la voz del norte. Y ahora en Agenda al Día, el cerrucho. Para llegar más a fondo e informar con la verdad. Ya les cuento, antes de empezar con el cerrucho, que me lo quería encontrar. Le dije, no señor, ese cerrucho no lo vendo. Lo tiene bien en las muelitas, bien afiladas. Uy, papá. Sí señor, nos llenó de acerrín acá, Julio César. Yola Hernández nos está saludando, igualmente William Carvajal, Jorge Luis González, igualmente Carlos Andrés Acero también. Carlos Alvarado, el único que también ya en la oficina de prensa de la alcaldía nos está saludando. Nuestro amigo Wilson Eloy Montañez, también lo vemos por aquí. José Oriberto, de la misma manera. Rafael Paón. Oiga, aquí se nos fue la lista, hermano. Bueno, mire, Marcela Márquez igualmente va a ser la próxima alcaldesa del municipio de Durania. Marcela Márquez. Sandra Huitrago, nuestra colega en Cucuteña, aparte de todo, paisana en Arauca. Periodista precisamente por allí. ¿Quién más está? Néstor Sánchez, mi patrón. ¿Quién más está? Tengo saluditos. Mi hermano que hace pocas horas llegó a Cúcuta, Nixon Freddy Díaz, y Davey Contreras, que ese se necesita en Sur, ha botado dos veces las llaves de la casa. ¿Dos veces? Dos veces, un saludo para Davey, que se tome la vitamina. Bueno, muchachos, salúen por lo menos a los enemigos, Armando, para que no te golpeen, a ver. No, es que estoy aquí revisando una invitación. Una invitación. Oiga, mientras que revisa, yo voy a aprovechar. No. Ya la tengo. Ah, ya no puedo. No, voy por el cerrucho. Está bien, está bien, está bien. Mire, cuando son las... Son saludos. No me vas a meter en una... Ocho, ocho y treinta y cinco de la mañana, quiero saludar al ingeniero Daniel Aldana. El ingeniero Daniel Aldana nos está invitando. Es un señorazo. Es un señorazo, señor. Un señorazo, hermano, un señorazo. A todos, señor, todo honor. Ojo, que ese título, muy poco, ¿no, amigo? Muy poco se les puede dar. A todos, señor, todo honor. Ese es el ingeniero Daniel Aldana, aquí en Agenda al Día.net. Lo saludamos, pero mire, él nos tiene una invitación especial para mañana, el señor Julio César Peñuela. Es la gran inauguración del Parque de Prados del Este, mañana viernes 23 de noviembre, allí en la calle Sexta, entre Avenida Sexta y Avenida Quinta, mañana a las seis y treinta de la tarde. Va a estar allí el ingeniero William Villamizar Laguado entregando esta bonita obra para Prados del Este y este parque importante que ha sido, pues, obviamente, gestionado, liderado allí por nuestro coordinador, el ingeniero Daniel Aldana, que saludamos a esta hora. Y mañana, pues, ratificamos estar allí con todos nuestros amigos y familias acompañando esta importante obra, la obra del Parque de Prados del Este, mañana a las seis y treinta de la tarde. Bueno, su señoría, me traslado al municipio de Los Patios. El Cerrucho está hoy en el municipio de Los Patios. Voy a hablar del consejo municipal de este importante municipio del área metropolitana. Allí hay quince concejales, el Partido Liberal tiene seis concejales, el Partido Cambio Radical tiene un concejal, el Partido Basi tiene otro concejal, igualmente el Partido Laú, el Partido Verde, todos los partidos tienen allí concejales. ¿Qué se ha venido pasando? Hace muy pocos, eso no ha salido a la luz pública, en las sesiones del consejo. Usted sabe que estamos en pleno momento de elegir mesas directivas. Y aprobación del presupuesto, etcétera, todo. El Cerrucho, ¿qué perdón? Del presupuesto y de las mesas directivas. Entonces, ¿qué pasó allí? Citaron a la sesión del consejo municipal a determinada hora. Pero a los que usted no quería que estara ahí, le dio otra hora. Entonces, los que llegaron primero, pues imagínense, montaron mesa directiva. ¿Quién es el presidente de esa mesa directiva? Fonier Blanco, que votó en la pasada campaña para la alcaldía de Diego González. La primera vicepresidenta quedó a nombre de la autora Claudia Parra, que no votó por Diego González. No votó por Diego González, Claudia Parra. Ella es del partido Cambio Radical. Jesús Villalba es el segundo vicepresidente. Tampoco votó por Diego González en las pasadas elecciones. Jesús Villalba hace parte del trapo rojo del partido. Partido Liberal, sí. Allí el Partido Liberal tiene seis, tiene seis liberales. Seis concejales. Seis concejales liberales. Oiga, dejaron por fuera de la coalición. ¿A quién? A los Rangel. A Ciro Rangel, a Ignacio Rangel, a Samir Urbina, el hermano Javier Urbina y Alfonso Nández. Todos esos cuatro votaron por Diego González para que llegara la alcaldía. O sea, Diego González es un desagradecido de los que existe dentro de la política. Y Hernández, el consejero Hernández, lo vi que días, cuando están entregando la cancha del Cujín, porque usted sabe que el consejero Hernández es de la misma orientación política que Juan Carlos García, senador conservador. Y yo vi un video bastante interesante donde estaba el senador Juan Carlos García, obviamente, el consejero Hernández y el doctor Diego González, pues le agradecía, porque fueron más de ochocientos millones de pesos que ayudaron a jalonar a Hernández, y obviamente a través de su jefe político, el senador Juan Carlos García, y estaba también presente el señor gobernador William Villamizar en la famosa cancha del Cujín. Eso fue hace qué? Menos de quince días. Les está pagando mal. Por eso le digo que Diego González le agradecía. Pero Diego González se le olvida que hay seis concejales del Partido Liberal y ellos van a jugar con candidato propio. ¿Quién es la candidata del Partido Liberal en el municipio de Los Patios? Se trata de Yesenia Urbina. Es la candidata del Partido Liberal. Y no se le haga raro. Ojo con lo que voy a decir, Diego González. Así como usted le ha jugado mal a los amigos que le ayudaron a usted, a usted le hagan lo mismo. No se le haga raro que en cualquier momento haya un pronunciamiento de Rafael Cáceres, que es diputado del Partido Liberal, de Alejandro Carlos Chacón, que es el presidente del Congreso de la República, que es del Partido Liberal, y del senador Andrés Cristo, sacando, apoyando la candidatura de Yesenia Urbina. Lo que quiere decir que van a dejar colgado de las gafas. No, no, Diego no usa gafas, ¿no? Entonces colgado de otra cosa. No, le joven, está muy joven. Colgado de otra cosa, van a dejar al alcalde del municipio de Los Patios. Y quiero decirle algo, mire, Diego, usted le jugó mal, ha sido desleal. Por ejemplo, le voy a nombrar algunas personas, con el doctor Edwin Villamizar. Edwin Villamizar hoy es el actual gerente de la campaña de Javier Urbina. Usted ha sido desleal con Afonso Hernández. Usted ha sido desleal con el mismo Ignacio Arangel. Con el mismo candidato hoy, Javier Urbina, que es el candidato que va a ser alcalde, acuerde de lo que le estoy diciendo a Arismendi, va a ser alcalde del municipio de Los Patios. Diego González le jugó, ha sido ingrato con ello. Y sabe, con esas personas que yo he nombrado, ¿cuántos votos más o menos tienen ellos? Siete mil votos, mi estimado Arismendi. Yo creo que pasa de ahí. Bueno, no, estamos hablando de más o menos. Por ejemplo, yo no quiero irme más allá. Siete mil votos. Como dijo usted, castigándolos. Sí, pero usted no puede ser desagradecido, hermano. En la parte política, mire, y estoy tan convencido que el candidato a Aguacate, el candidato a Aguacate, en cualquier momento le van a dar la patadita de la mala suerte. Porque le van a dar un patadón y le van a decir, ¿cómo es que llaman el candidato de Diego González? Bonilla. Es, el candidato a Aguacate, que perdón, Bonilla, le van a decir, chao, chaolín, y va a quedar también con Galabros. ¿Qué quiere decir? Déjeme ayudarle a ir con ese serruchazo, Julio César. Un mensaje también para el alcalde Diego González. Y es que ponga a trabajar a sus funcionarios porque no hacen más, sino usted dice algo en las redes sociales y ahí están los secretarios de Diego González pendientes para atacarlo a usted por las redes sociales. Entonces, ¿será que no hay trabajo en la alcaldía de los patios? Que no hay más nada que hacer sino escribir por las redes sociales. Ah, no la sabía. Entonces, me imagino que mañana yo iré a aparecer en las redes sociales. O esperemos a ver qué escriben en la traducción. Pero como a mí no me preocupa eso, porque que me demuestren lo contrario, lo van a dejar colgado candidato a aguacate. ¿Usted colgado de la...? ¿Él sí usa gafas o tampoco? ¿Quién? Candidato a aguacate. No. ¿Tampoco usas? Bueno, entonces, candidato a una y ya. Usted lo van a dejar colgado, como dejaron votado a los concejales que acá hay nombrados, que están por fuera de la coalición. De pronto aparecen con gafas más adelante, así como Duque apareció con canas, ¿no? Eso, quería hablar del municipio de Los Patios, hoy en la sesión del cerrucho. Por favor, cerremos el cerrucho. Y ahora, en Agenda al Día, el cerrucho. Para llegar más a fondo e informar con la verdad. Son las ocho y cuarenta y cinco minutos de la mañana. Continuamos en Agenda al Día. Muchachón, Armando. Pues la noticia nos la genera el secretario de Tránsito del Departamento, el doctor Diomar Velásquez. La gobernación, a través de la Secretaría de Tránsito Departamental y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lideraron la segunda reunión extraordinaria del Comité Departamental de Seguridad Vial con el objetivo de conocer el trabajo de las instituciones públicas y privadas que les compete el tema de movilidad y aunar esfuerzos para disminuir los siniestros viales y lesionados en la región. Esa es una importante noticia para trabajar, sobre todo en época de fin de año, para ir cuidando la vida de los norte santandereanos. Escuchamos precisamente al doctor Diomar Velásquez, quien es el secretario de Tránsito del Departamento, a esta hora de la mañana, con esta noticia que nos generan desde la Gobernación de Norte de Santander. La segunda reunión extraordinaria del Comité Departamental de Seguridad Vial donde nos visita el doctor Diego Fernando, que es el director técnico de la Dirección y Coordinación Interinstitucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con dos objetivos principalmente. Primero, conocer cómo va a ser el trabajo con el actual gobierno nacional a través de la agencia. Segundo, para hacerle seguimiento al convenio 0025 del 2017 que venimos ejecutando desde la Secretaría de Tránsito Departamental, donde hay una inversión muy importante por parte de la agencia y una cofinanciación por parte del departamento, apuntándole a tres productos importantes, como fue el plan de capacitación, un plan de señalización y el plan departamental de seguridad vial. Igualmente, pues hoy conocemos la propuesta del gobierno nacional donde nos está solicitando de manera urgente la presentación de un proyecto que incluya toda el área metropolitana y también formular un proyecto para otros municipios que estén interesados en materia de seguridad vial. Precisamente la importancia de ese proyecto que anunciaba hoy desde la Agencia Nacional Vial para el Departamento Norte de Santander y que sería uno de los pioneros en los departamentos de Colombia en ejecutarse. Sí, hoy con alegría podemos informar que es el Comité Departamental que viene realizando mejores acciones en el nivel nacional. Es la primera reunión con un Comité Departamental de Seguridad Vial que realiza la Agencia Nacional de Seguridad Vial y esto nos llena de optimismo y nos empuja a seguir trabajando en pro de la seguridad vial del departamento. Tenemos la posibilidad de que la agencia nos siga apoyando con recursos importantes. Vamos a formular un proyecto de señalización ambicioso. Esperamos que la agencia, como vamos a ser pioneros en este tema, tema a nivel nacional en materia de poder formular un proyecto a nivel de área metropolitana donde incluyamos todos los municipios y podamos poder acceder de recursos muy importantes que apunten a mejorar la seguridad vial en la infraestructura que actualmente tienen los municipios que hacen parte de esta importante área. ¿Qué estrategias van encaminadas con las diferentes secretarías de tránsito? ¿Con qué se va a trabajar con la Policía de Tránsito y Transporte? Cuéntale a los Norte Santanderianos, ¿qué se va a adelantar? Primero, en la formulación del proyecto tenemos que incluir a todos los organismos de tránsito que vienen funcionando en el área metropolitana, como es el organismo de tránsito de Los Patios, Villa Rosario, Cúcuta, e incluido nosotros como organismo de tránsito departamental. Igualmente incluiremos a los alcaldes en la formulación de este gran proyecto metropolitano y posteriormente estaremos mirando un proyecto para incluir los demás municipios que tienen organismos de tránsito como son Ocaña, Pamplona y Convención. Ahí está el secretario de Tránsito del departamento, el doctor Diomar Velasco, hablándonos sobre este tema de la viabilidad en el departamento norte de Santander. Carolina, por favor. Orden público, cuatro policías heridos por artefacto explosivo en Tibú. Según lo que dijo el coronel George Quintero, comandante de la policía departamental, la situación se presentó debido a las diferentes actividades que se vienen realizando para contrarrestar el tema del contrabando y el transporte del famoso pategrillo. Los uniformados fueron atendidos en el hospital del municipio de Tibú y uno de ellos ya se encuentra siendo atendido en la ciudad de Cúcuta. Esa es la información. Que, o sea, todavía, y lo creo porque es un informe periodístico desde Ocaña, pero que ha aterrado. Yo no escuché el audio del coronel George Quintero, pero me dicen que dio unas declaraciones para Ocaña donde dice que el municipio con más índices de inseguridad es Ocaña con el cincuenta y pico. Demasiado, ¿sabes lo que es cincuenta y cinco? Uy, claro, o sea, que ya queda dos personas, una atenta contra uno. Sí, pero bueno, listo, que esté la inseguridad, vaya y venga, ¿cierto? No se puede aceptar, pero vaya y venga. Dice usted, bueno, y entonces la autoridad, ¿qué está haciendo? La alcaldesa del municipio de Ocaña, bueno, Miriam Prado se lo ha pasado después, pero se vio paseando, visitando a los hijos y se olvida del pueblo de Ocaña que hoy se la inició. No, Brasil. De vacaciones en Brasil. Brasil, Roma, no sé qué vaina por ahí, pero usted, uno dice, no puedo, yo todavía, la verdad, no creo que ese sea el porcentaje. Yo no puedo creer que Ocaña en porcentaje lo vaya a ganar, por ejemplo, a Cúcuta, por el número de población de Cúcuta, por muchas situaciones, por las capitales. Que se saque un promedio. Es cierto, pero sí, sí es bueno, le voy a pedir un favor, Carolina. Sí, señor. Localizar a el coronel George Quintero para que nos confirme ese dato de cuál es el municipio que tiene más el índice de inseguridad. Inclusive hay otra cosita que preguntarle al coronel George Quintero y es el tema de la captura supuestamente de los secuestradores del niño allí en, ¿dónde fue? Se me fue la paloma. Ah, en el Carmen. En el Carmen, Guamalito, en Guamalito. Entonces hay dos temitas, serían dos temitas para preguntarle. Guamalito es un corregimiento del Carmen. Sí, señor. Bueno, aquí mire, nos está hablando su amigo Johnny Pascual. Ah, nuestro amigo Johnny Pascual Contreras, flamante secretario de infraestructura de Cucután. Por acá también están Alfredo Chavarro, William Carvajal, no sé qué me está diciendo, que nos invita a un desayuno, el abogado de la Universidad de Pamplona, dice Julio César y compañeros de la mesa, los invito a un desayuno. ¿Ya? No, no, espérate que también. Ah, eso es que me invito a esperar, no, no, no. Eso es calienteco. Los desayunos son calientecos, no fríos. Déjenme primero confirmar porque qué tal, qué tal que no sea así. Mire, nos está haciendo George Hernández, fue la jefe de prensa de nuestro amigo Cristian Mitrago, nos está haciendo con el dedito. George, igualmente le hago así con el dedito. Oiga, la gente, la gente, Carlos Alvarado, igualmente me dice que le cuente, que le cuente César Rojas, que lo va a asegurar para el año entrante. Ay, mi señor. Son las ocho y cincuenta y dos, ¿qué tiene mi estimado Hernández? Ya nos va a acabar agenda al día. No, pues mire, que la gente ha perdido la creibilidad en los partidos políticos. Por eso, eso lo podemos percibir prácticamente en las mismas contiendas electorales a la presidencia. Pues parece que los candidatos más opcionados no van a ser los que se vayan por los partidos políticos, sino precisamente por los que vayan es por firmas. Está agarrando fuerza luego de las firmas y hoy a un año de unos nuevos comicios locales y regionales en los que se volverá a agitar la movida política en el país, esta tendencia continúa creciendo, como se puede evidenciar, repito, en las últimas encuestas de opinión que se conocieron semana pasada. Miren, según la medición polimétrica de cifras y conceptos, el 60% de los 1.191 consultados aseguró que no tienen afinidad con ningún partido. Apenas un 11% dijo que se siente representado por el Centro Democrático al partido de gobierno. Bueno, el liberalismo, una de las colectividades más tradicionales y antiguas, tiene solo el 5%, imagínense, la U, el 2%, el partido conservador, o sea, está muy bajo el porcentaje de, digamos, de afinidad ya de los colombianos que antes era o liberal o conservador, pero además con tantos partidos ahora. Usted tiene por ahí una agenda donde le digo, anote la fecha de hoy, y no es que tenga la varita mágica. Sí. Los dos primeros ministros del presidente Duque que se van a caer, y si tengo la oportunidad de él sabe, lo voy a preguntar, va a ser Carrasquilla. Alberto Carrasquilla. Con los bonos del agua, con los bonos del agua lo dejó muy mal. Y el otro ministro que se va es la ministra de justicia, acuerde, mire, el palo que le ha dado el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón. Y el partido conservador también. Hermano, le han dado con el trapero, con la escoba y con el balde, y con el cepillo de restregar. Y es que sin gasolina los aviones no andan. Y sin gasolina, como usted dice, los aviones no andan. No, si usted viene a pasar los, como en Escobal, veíamos a pasar los carrotanques llenos de gasolina. Oiga, se le salió el gentilicio a los cocoteños, ¿no? Sí. Se le salió el gentilicio a los cocoteños, ¿no? Bueno, Manchero tendría que hacer, ¿no? Manchero. Mi estimado Armando. De San Luis con mucho gusto. Carolina, ¿mañana va a estar oficiosa? Claro que sí, todos los días. Yo siempre la niña, siempre está oficiosa. Todos los días. ¿Por qué duda usted de la niña? Oye, no estoy dando, yo pregunto. Se juició, fue ayer, no más que fue acá, Cotalla. Bueno, mañana nos van a llamar desde Bogotá la directora nacional de sustitución de tierras. Ah, ya. Anoche recibimos una llamada de su jefe de prensa. Llega en la noche a la ciudad de Cotalla con toda la... Oiga, toda esa mamertada que trae Iván Duque a cuenta del pueblo colombiano, ¿no? ¿Cuánto a la vez? Iván Duque y todos los presidentes. No, pues qué presidente. Sí, sí, porque pronto nos van a decir que somos sectarios, que los comentarios aquí no. No, pues que digan, no. No, 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 sino que es de todos los presidentes, está en su... Es más, ya hay avanzada aquí en Cúcuta. Ojalá no nos cobren el IVA, ¿no? Del sábado. No, ya no, ya eso se cayó. Por la vista. Se cayó. Gracias a Dios. Lo actualizo en eso, ¿no? Anoche se cayó. Se cayó. Oiga, mañana vamos a hablar de un proyecto de ley que el actor intelectual de ese proyecto... ¿Quién es? Andrés Cristo, ¿no? Ah, sí, señor. Fue Andrés Cristo, ahora que... Senador. Bueno, no, no digamos nada porque van a decir a John, John y luego en los pink que nos unamos. Marlon García en el Facebook Live, Elia Gerardo Gómez Omaña, Carolina I, Armando Arizmendi Cuadrón y su amigo de siempre, Julio César Peñuelo Año, mañana ocho puntos. Negocios y algo más a las diez de la mañana. Agenda al día punto net. Escúchanos a través de mil cuarenta AMI, La Voz del Norte o síguenos en Facebook. Agenda al día punto net para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez.